Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, vamos a hablar de Sabo Kosciowski, el culturista más galardonado en toda la historia de esta disciplina, allí con su zona media. ¿Por qué? Antes los eventos culturistas eran así amigos, se daba del primero al sexto lugar, todo dependiendo de la organización, pero también se daba un trofeo por cada grupo muscular, al que tuviese el mejor allí más musculado, quien tuviese los mejores brazos, quien tuviese los mejores abdominales, para que puedan entender por qué a él se le dieron tantos galardones en este renglón. Ahora yo les voy a decir algo bien interesante, cuando nosotros vamos al Arnold Classic, todavía se sigue celebrando el más musculado, porque en el Mister Olimpia no se celebra, y es más, Arnold hasta paga 10 mil dólares por ese mejor más musculado, que no es una mala plata, o dinero, o dólares, todo depende de cada país, le dice de una manera diferente. Me gustaría que bajo la clase de comentarios me digan cómo le dicen ustedes al dinero en su país, siempre hay slam para este tipo de cosas. Ahora, yo pensando también en esto, me doy cuenta que el Arnold Classic también da un premio como a el mejor posador, para que ustedes vean lo que son las cosas. Sabo fue inspiración de Frank Zane a la hora de determinar cómo entrenar los abdominales, pero recuerden que yo en el video anterior expliqué esto, donde dije que Frank acercó su entrenamiento parecido a lo que él hacía, pero no era exactamente igual, ¿por qué? Frank decidió hacer 400 abdominales diarios, pero al acercarse a las competencias, mil. En cambio, Sabo hacía todos los días los mil abdominales, pero lo interesante es entender que él comía dos veces al día nada más, en la mañana y en la noche. Lo mismo que comía en la mañana, comía en la noche, pero estaba allí más o menos estructurado de esta manera, huevos enteros, leche, carne roja, vegetales, pero cuando se acercaban las competencias, sacaba la carne roja, sacaba la leche y sus derivados, metía allí pescado y también pollo. Cada quien con su propia estrategia, él se destacó en la época de plata y la época dorada de culturismo. Decía que si llegase en algún momento, cuando él era joven, dijo eso, a los 100 años de edad, de seguro iba a entrenar hasta sus últimos días. Gloria, porque vivió 85 años, no fue tan malo. Se despide Robert Ospedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor.